Música Una crítica al concepto de lector En este apartado de la crítica de la razón literaria voy a exponer, desde los presupuestos del materialismo filosófico como teoría de la literatura, una crítica del concepto de lector. Me ocuparé, en primer lugar, de la idea de lector que han desarrollado algunas teorías literarias del último tercio del siglo XX, considerando sus aportaciones desde una crítica a la filosofía fenomenológica de Hassel, uno de los principales y más influyentes autores que ha conocido la teoría de la recepción elaborada por Hans Robert Jaws y otros continuadores suyos. En segundo lugar, me referiré a la falacia adecuacionista, en la que han incurrido sin excepción todas las teorías literarias que se han ocupado hasta el momento de la idea y concepto de lector en la interpretación de la literatura. Como se verá, la falacia adecuacionista, resultado de un psicologismo que las poéticas de la recepción no han sabido evitar ni superar, consistente esencialmente en establecer una relación de adecuación o correspondencia entre un material literario, con frecuencia al texto de una obra literaria, y las formas metodológicas que hacen posible su interpretación en la mente de un lector o receptor, cuando en realidad tal adecuación es inexistente y falaz, desde el momento en que resulta de la invención de la psicología de un lector, el cual manipula el texto no como esencia sino como fenómeno, es decir, no como concepto sino como un hecho psicológico de su propia conciencia. Del mismo modo, las supuestas formas metodológicas de interpretación son estructuras formales que carecen de contenido ontológico y cuya existencia obedece exclusivamente a la mente y la psicología de un intérprete que tiende a sustituir, cada vez con mayor frecuencia, la ciencia por la ideología. La falacia adecuacionista demuestra que la idea de lector elaborada por la mayor parte de las teorías de la recepción es pura ilusión fenomenológica, al carecer, fuera de la mente del intérprete, de la realidad ontológica definida y efectivamente existente. En tercer y último lugar, expondré el concepto de lector desde los criterios del materialismo filosófico como teoría de la literatura, para lo cual me apoyaré en la noción de espacio estético como escenario ontológico, antropológico y gnosiológico, esto es, físico, humano y científico, en el que tiene lugar la interpretación de la obra de arte literaria. Como trataré de exponer, las poéticas de la recepción adquieren su mayor deuda filosófica con la fenomenología de Hassel mucho más intensamente que con cualquier otra tendencia hermenéutica como la de Gadamer, lingüística como la de Mucarovsky, sociológica como la de Schuchens o historicista como la de Dilday. No será pues de extrañar que la estética de la recepción alemana como las restantes teorías de la recepción literaria, incluida sobre todo la semiótica de Humberto Eco, adolezca de las mismas deficiencias y limitaciones que la fenomenología. En apariencia, se trata de teorías que resultan muy técnicas, con nomenclaturas suyas y seguras, muy objetivas y muy rigurosas aparentemente, e incluso muy materiales también aparentemente, dado el reconocimiento que prestan a las dimensiones históricas y sociales de las realidades estéticas y de los agentes críticos que en ellas intervienen. Sin embargo, desde la perspectiva de las teorías de la recepción literaria, todo lo que ocurre, ocurre dentro de la conciencia del lector. De un lector que además es un lector ideal. De este modo, casi todas sus aportaciones desembocan en el océano del psicologismo y finalmente todo se reduce a intencionalidades, actos de conciencia, modos de recepción, expectativas de interpretación, contextos de lectura, posibilidades de comprensión, etc. Nada seguro, nada fiable. El valor y el sentido último de los logros alcanzados por las poéticas de la recepción se limita a la conciencia del lector, esto es, a la conciencia de una entidad anónima e ideal sobre la que es posible verter todo tipo de contenidos que, con muy excesiva frecuencia, quedan reducidos a simple psicologismo, esto es, puro M2. Así se explica que el hiato que debiera distanciar algunas teorías de la recepción del discurso de la posmodernidad sea en cierto modo imperceptible y con frecuencia inexistente. Bastará otorgar al lector un peso cada vez mayor en los procesos psicológicos de creación o construcción de sentido en los materiales literarios y de este modo esterilizar la figura del autor por una parte e identificar por otra el texto con las interpretaciones libérrimas de cada uno de sus receptores individuales para adentrarnos de lleno en la infinitud e indefinición de la posmodernidad, donde todo es psicologismo, ideología y retórica. Habremos desembocado por ese camino en la sofística contemporánea. Solo existirán las interpretaciones, cada vez más ideológicas y menos científicas. Así se sustituye el conocimiento de la historia por su voluntad de recuerdo individual o memoria histórica, lo que implica la reducción de la historia a puro psicologismo ideológico. Así se sustituye la enseñanza de la filología y de la interpretación científica del lenguaje por la demagogia ejercida por los ideólogos del lenguaje, que por el momento no han pasado de las lecciones dedicadas a un concepto de género más anglosajón y sexual que lingüístico o gramatical. Por estos caminos, la realidad acaba desapareciendo y con ella, por supuesto, no solo sus autores, sino sobre todo el conocimiento científico exigido por la realidad misma, ya que no habrá ningún referente real ni material reconocido ante el que confirmar la evolución de nuestras investigaciones. No habrá una ontología a la que dar cuenta de nuestras interpretaciones gnoseológicas, porque si nuestro concepto de lector no se corresponde con una ontología, entonces es que estamos manejando una ficción y no un concepto. Es decir, estamos usando una figura retórica como si ésta fuera una figura gnoseológica. La base resultante de una construcción de esta naturaleza será una forma sin contenido, una estructura semánticamente nula. Será un sofisma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!